Hasta los peores monstruos necesitan un nombre. Este es el caso del temible cáncer, cuyo nombre proviene del griego karkinos, que significa cangrejo. Y es que Hipócrates describió algunas lesiones tumorales, diciendo que tenían una costra dura, como el caparazón de un cangrejo. Menos dramático es el caso de la palabra gripe, que proviene del suizo alemán gruppi, que significa algo así como agacharse, agazaparse, acurrucarse. Por su parte, catarro proviene del griego katarrein, que significa el fluir de un líquido hacia abajo, justo como cuando tenemos resfriado. Influenza proviene del italiano, influencia. Y es que se creía que algunas enfermedades eran provocadas por la influencia de los astros en la Tierra. Un caso llamativo es el de la sífilis. En 1530, el médico y escritor Girolamo Frascatoro publicó un poema que hablaba sobre la historia de un pastorcito, llamado sísifo o sífiló, que fue castigado por Apolo con la temible enfermedad de la sífilis. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagal, sagal con Z, y recuerden, sapreaude, atrévete a saber.